Sí, a ver, Juan Carlos Te doy paso, adelante Juan Carlos Bueno, pues aquí vamos con la fuga Parece que Thibaut Pinot se ha cambiado para el conjunto Movistar Va a ganar la etapa de hoy Está escapado Thibaut Pinot, aquí le vemos Está tirando fuerte en solitario Conjunto Del conjunto Movistar, se va a llevar la etapa de hoy Rodando a 40 por hora Subtitulado por barrios